Hola a todos, soy José Antonio García, profesor asociado de la Universidad de Valencia. El objetivo de este vídeo es ayudaros en la selección y organización de información cuando intentáis elaborar el marco teórico de un trabajo académico, ya sea un trabajo final de grado, final de máster, etc. Muchas veces cuando corriges el marco teórico de este tipo de trabajos te das cuenta de que el alumnado está abrumado por la cantidad de información que ha extraído de la literatura y es incapaz de dotar al marco teórico de la cohesión adecuada. Al final suele ser una sucesión de citas de autores o una sucesión de cortas y pegas de la literatura que no tiene mucho sentido. Está a falto de un hilo argumental lógico. Para solucionar esto vamos a ver una serie de pasos que podemos utilizar. En primer lugar lo que hay que hacer cuando quiero hacer un marco teórico es la lectura de la literatura, leer un montón de artículos, de capítulos de libros, etc. Y tal y como vemos en la pantalla, lo que hacemos es un resumen. El resumen de los artículos puede ser de cuatro o cinco líneas o mucho más extenso. De momento no es muy importante. Vemos algunos ejemplos. Y una vez que hemos acabado con esta fase de lectura, lo que hacemos es, con todos los resúmenes, vamos a eliminar aquellos aspectos que en su momento pensamos que podían ser importantes pero que una vez centrado más el tema de nuestro trabajo, vemos que no van a tener cabida en nuestro marco teórico. Podemos ver algunos ejemplos de algunos artículos y cómo hemos tachado los aspectos que ya no tienen mucho sentido. Muy bien. En una tercera fase lo que hacemos es leer los resúmenes de nuevo. Vamos centrando el tema y tenemos que ser capaces de elaborar una especie de índice temático. Un índice temático que no es cerrado, que en el futuro podemos modificar, podemos unir diferentes puntos, incluso podemos añadir algunos. Pero de momento, como vemos en la pantalla, este es el ejemplo del marco teórico que estamos elaborando nosotros, de momento nos servirá este índice para seguir trabajando. En el siguiente paso, como podéis ver, lo que hemos hecho ha sido asociar cada uno de los puntos de nuestro índice temático con un color, lo cual nos va a servir después. Veis que tenemos los resúmenes de antes, ya tenemos la parte tachada que hemos eliminado y en cada uno de los resúmenes que tenemos hemos asociado cada frase con un sentido con un color determinado que hace referencia a los colores que pusimos en el índice temático. Vemos que hay resúmenes que son todos de un color y otros resúmenes donde hay diferentes colores porque el autor trabajaba diferentes temas. Vemos algunos ejemplos. Muy bien, ahora lo que hacemos en el siguiente paso es elegir uno de los colores. En nuestro caso, hemos elegido el rojo, que era el primero de nuestro índice temático. Y lo que hacemos es leer únicamente la parte que hace referencia de todos los resúmenes a ese tema en concreto. Vemos que aquí era el rojo, pues vamos a los diferentes autores y únicamente nos centramos en la parte roja. Una vez que hemos leído solo eso, lo que hacemos es asociar diferentes autores que opinan algo parecido o incluso lo mismo. Diferentes autores que tienen opiniones contrapuestas y a partir de ahí empezaríamos con el trabajo de redacción. En la parte de abajo de la diapositiva vemos cómo quedaría la redacción donde hemos asociado diferentes autores que piensan lo mismo. Pero esto ya sería fruto de otro vídeo donde nos explicara cómo hacer la explicación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora solo nos quedaría repetir este mismo proceso con los diferentes apartados que hemos hecho en nuestro índice temático y yo os recomendaría además, cuando hemos hecho todos, intentar introducir un párrafo que pueda enlazar un apartado con el siguiente. Habríamos acabado con lo que es la selección y la organización de la información y solo me quedaría recordaros que es importante que dejemos esto reposar un tiempo, unos días y a partir de ahí, en posteriores revisiones, tratemos de mejorar la redacción, mejorar la puntuación, tratar de sintetizar un poquito más y mejorar la cohesión del texto. Y nada, esto ha sido todo y espero que os sirva de ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!